¿Qué pasa Comanitas? En el vídeo de esta semana te voy a mostrar junto a los compañeros de Mi Hogar Mejor cómo instalar un equipo de desinfección ultravioleta en tu piscina además de cómo mantener tu huerto y plantas en perfecto estado Aquí tenemos la piscina que montamos en el jardín el verano pasado En ella instalaremos el equipo de desinfección ultravioleta de Gre Aquí lo tenemos, abro la caja y te muestro lo que trae Este es el tubo de cristal de cuarzo y dentro de esta caja está la lámpara ultravioleta, luego te la enseño En estas pequeñas bolsas tenemos los accesorios como las juntas tóricas y planas Y este sería el equipo de desinfección Aquí estarían los adaptadores de las mangueras al equipo Colocaremos el equipo en la pared ya que como la piscina es de acero no podemos agujerearla para colgar el equipo en ella Si fuera de madera por ejemplo podríamos hacerlo directamente en la pared de la piscina Vamos a lograrlo con la bolsa de nylon de Alicotools Un práctico portaherramientas con 15 piezas que nos será más que suficiente para colocarlo de una manera realmente fácil y cómoda Lo podemos incorporar a nuestro cinturón por la ranura correspondiente o colgarlo mediante el agarre que trae Una vez puesto, vamos al lío Lo primero que tengo que hacer es medir y marcar la altura a la que haré los agujeros en la pared También mido la distancia entre los agujeros de las placas para colgar Para ello las hemos colocado previamente en su lugar correspondiente gracias al destornillador con la llave sagonal Ahora taladro los agujeros e incorporo los tacos de nylon Con los alicates apretamos fuerte las alcayatas en el interior de los tacos Antes de instalar el equipo tenemos que colocar las juntas tóricas en la conexión donde irá el tubo de cristal de cuarzo Para que quede todo perfectamente estanco Para poder hacer la conexión de las mangueras en el equipo Tengo que cortar el adaptador por la marca que corresponde al diámetro de mis mangueras Una vez hecho, lo enrosco en el equipo y ya lo puedo colocar en la pared Mira que fácil es A continuación le pongo la abrazadera metálica a la manguera y la inserto en el equipo La fijamos fuertemente gracias al destornillador de punta plana Y repetimos de nuevo con la manguera de salida que regresa a la piscina Aquí tenemos la lámpara de luz ultravioleta Desenroscamos las piezas laterales Introducimos la lámpara por uno de los lados Colocamos la junta plana Realizamos la conexión mediante presión Y enroscamos de nuevo la tapa La lámpara dura unas 9000 horas y todo el equipo está protegido frente a la corrosión Realizamos este mismo paso por el otro lado y ya lo tendríamos completamente instalado Una vez conectado, el equipo comenzará a desinfectar el agua de la piscina Proporcionando una limpieza rápida y eficiente frente a los microorganismos Consiguiendo un agua pura y cristalina Gracias a este equipo, reducimos la necesidad de cloro hasta un 70% Haciendo el tratamiento del agua más asequible y ecológico Como has visto, su instalación es muy fácil El mantenimiento sería solo cambiar la lámpara Y lo podemos utilizar hasta piscinas de hasta 25 metros cúbicos Alrededor de la piscina tengo flores, plantas y un huerto Mientras el equipo de desinfección limpia el agua Te voy a mostrar cómo los protejo frente a los pulgones Lo voy a lograr con el bioinsecticida de Flower Es apto para agricultura ecológica y tiene una rápida acción de contacto Es realmente fácil de aplicar, ya que no requiere dilución Primero retiramos la anilla de seguridad Luego terminamos de enroscar el pulverizador, agitamos Y ya podríamos rociarlo por nuestras plantas y cultivo Su formulación oleosa le permite una mayor persistencia de los efectos del tratamiento Se trata de un producto totalmente de origen natural Sin plazo de seguridad y certificado para la agricultura ecológica Pulverizamos a unos 30 centímetros de distancia procurando recubrir uniformemente la planta Puedes realizar 4 aplicaciones a intervalos de 10 días y lo tendrás perfecto Y ahora que ya han pasado unas cuantas horas desde que el equipo de desinfección está limpiando el agua Vamos a ver qué tal está Se ve realmente bien, está clara y limpia Si tú también quieres mantener tu piscina y cultivo en perfecto estado Tienes disponibles estos productos en la descripción del vídeo Y recuerda que si te ha gustado compártelo Si quieres ver más suscríbete